Todos hemos jugado al GTA San Andreas en nuestras vidas, trayéndonos muchos recuerdos memorables en nuestra infancia, recuerdo llegar del colegio todo estresado por tanto trabajo, y llegar a echarte unas partiditas del San Andreas, o para los más veteranos, ir al Ciber a jugar al San Andreas un rato, hasta que te saltara esta molesta pantalla, joder, puta vida. Si bien disfrutábamos mucho del San Andreas, después de haberte pasado las misiones 100 veces, haberte lo pasado al 100% 100 veces más, el juego empezaba a ser algo repetitivo, llegando al punto de aburrirnos, pero el 9 de mayo de 2006, llegaría un héroe para salvarnos de todo esto, el Samp. El Samp, o el GTA San Andreas Multiplayer, como su nombre lo dice, nos permitía jugar al GTA San Andreas de toda la vida, pero ahora en línea, pudiendo jugar con desconocidos de otros países, con tus amigos, o con el gordo friki que dice ser una chica caliente xd, al salir el Samp, la comunidad de GTA San Andreas creció mucho más, pasando ahora a llegar a tu casa y decirle a tu compa. Fueron muy buenos tiempos los del Samp, tuvo su época dorada, hasta que llegó el día. 27 de septiembre del año 2023, el San Andreas Multiplayer desaparecería. Todos esos momentos hermosos, todos esos modos de juego, todas las aventuras que viviste con tus amigos, quedarían en el olvido. Pero en lo más profundo del GTA San Andreas, regresando dos años antes, más específico en el 2022, saldría una aplicación que cambiaría nuestras vidas. El Samp Launcher para Android. En poco tiempo se haría saber más esta aplicación, volviendo a esos tiempos del San Andreas Multijugador, siendo una buena oportunidad para los que no contábamos con PC, de poder jugar con tus amigos al San Andreas. Yo soy el Zoker, y en el video de hoy, les enseñaré a jugar al mismísimo Samp de Android, que estamos esperando. Iniciemos esto ya. Bueno mis niños, antes de enseñarles todo lo que podemos hacer en el Samp, primero tenemos que aprender a cómo instalarlo por supuesto, es más fácil de lo que parece, solo te vas a la legendaria Google Play, y buscarás Samp Mobile, y les aparecerá este naranja, y solo lo instalan y ya. La ventaja de que esté en la Play Store, es que no contiene ningún tipo de virus o algo por el estilo, manteniendo tu teléfono a salvo. Una vez instalado le daremos en jugar, y nos llevará al menú principal, después veremos para qué sirve todo esto, pero por ahora le daremos a instalar, y le daremos a yes. Nos llevará a una página, y presionaremos en instalar, y empezará a descargarse una apk del juego, y esperaremos a que instale, y descargaremos el apk. Una vez instalado le daremos en abrir, y con esto llevaríamos el primer paso de la instalación. Ahora nos cargará esta pantalla, que nos dirá si descargar la versión Lite, o la versión completa, yo les recomiendo la Lite, ya que la completa es la misma cosa, solo que te incluye las radios y ya. Lo mismo, pero más barato. Le daremos en actualizar cliente, y allí empezará a descargarse un nuevo GTA, eso si, la perra instalación se demora un buen rato, así que mientras pueden ir a tomarse un baño, puercos y juegues. Si lo instalaron bien, les deberá aparecer de esta forma, lo que confirma que ya pueden jugar, pero antes veamos más opciones que mencioné anteriormente, entramos a configuración, y encontraremos muchos ajustes al juego, los que interesan son estos dos, el primero son a cuantos FPS quieres que te corra el juego, lo recomendable es dejarlo en 60, pero si tienes un super celular de la NASA, puedes colocarlo en 90 FPS, para que te vaya bien fluidito el GTA, no se les ocurra ponerlo en 30, ya que el juego se les verá como una mierda. Y si se preguntan para que sirven las demás opciones, pues yo que se, no se ingles. Y la segunda opción, sirve para saber cuantas lineas de chat quieres en la pantalla, les recomiendo 5, y no se pasen subiendole carajo, ya que el juego se les verá así. Técnicamente destaparía toda la pantalla y el chat, así que bájenle. Ya hemos terminado con la instalación del SAMP, a continuación les enseñaré a como entrar a los servidores, y también a como agregar uno de tu preferencia, facilito el tutorial. Que agradable sujeto. Entrar a los servidores es muy fácil, solo buscamos el que nos llame la atención, en mi caso pondré este de puro desmadre, porque quiero que se arme un desmadre. Al entrar nos pedirán un nombre, lo recomendado es de poner la primera letra en mayúscula, poner un guión bajo, y poner un segundo nombre, más o menos como un nombre real. Acá esperaremos a que nos cargue, hasta que nos lleve a esta clásica pantalla de la playa, joder, que bonitos recuerdos, aquí elegiré mi skin, esta está bien, ahora vamos a jugar. Como ven, ya estamos jugando al San Andreas Multiplayer, todo esto desde nuestro dispositivo móvil, lo mejor es que no hace falta tener un super teléfono para esto, con tal de que te corra el GTA normal, podrás jugar a este juego. Mientras exploraba todo encontré cosas divertidas, como estos toboganes flotantes XD, y por supuesto que me entré, también de la nada acabé jugando un pvp, ni yo se como terminé aquí XD. Que manco soy. Bueno muchachos, ahora viene lo más fácil de todo, les enseñaré a añadir servidores, para que puedan jugar a lo que quieran, para eso nos vamos a servers, y iremos a favoritos. Aquí les daremos en añadir server, pueden agregar el que quieran, en mi caso agregaré el siguiente. Mayormente los servidores empiezan y terminan así, para que sepan cuáles son para Android, y listo, lo añadimos, pero yo no lo hago porque ya lo tengo, y entrarán al server a jugar, traten de no equivocarse al agregar el server, ya que no les cargará. Y listo, con todo esto ya podrás jugar al GTA San Andreas Multiplayer desde tu teléfono, la verdad que si les recomiendo esta aplicación, ya que yo me pasé horas y horas jugando múltiples servidores. Cabe decir que para los que no sabían que se puede jugar al SAMP desde el móvil, o a los que pensaban que se iba a ver peor desde el celular en comparación al SAMP de PC, déjenme decirle que en ambas plataformas la jugabilidad es idéntica, o al menos desde mi punto de vista, prácticamente lo único que cambia son los gráficos, ya que lo demás, todo es igual al SAMP de PC. Y buenas noticias, no se requiere de tener una buena conexión a internet para jugarlo, lo que lo vuelve bastante estable, así que puedes jugarlo hasta con datos xd, ahora para los que son nuevos en esto, y quieren funar a todos en el chat, la verdad es muy sencillo, solo basta con presionar el chat de arriba, y te aparecerá este teclado, en el cual podrás escribir lo que quieras, incluyendo comandos, como este por ejemplo, en donde puedo spawnear vehículos, eso si, no en todos los servers estarán los mismos códigos, cada server tiene sus códigos diferentes, aunque hay algunos que si se repiten. Vale muchachos, esto ha sido todo por hoy, les he enseñado a como instalar el SAMP, como configurarlo, y a como meter tus servidores, si faltó algo por mencionar en este video, puedes ponerlo en los comentarios, mi experiencia personal al jugar este juego fue bastante buena, ya que no veo mucha diferencia entre la versión de PC, y la versión móvil, de verdad quedé bastante impresionado con lo que es capaz de hacer la comunidad del GTA San Andreas, es una forma muy divertida de recordar al GTA San Andreas, creo que después de que haga este video, invitaré a algunos amigos a jugar, quien sabe, de verdad les recomiendo probarlo, y en lo que pude jugar esta versión, no me topé con ningún error, más allá de los que trae el juego por defecto, así que si, se los recomiendo. Bueno chicos, ya no hay más nada que decir sobre este increíble juego, así que dejaré el video hasta acá, espero se lo hayan tomado como entretenimiento, mientras grababa el video, me quedé jugando un buen rato fuera de cámaras, creo que ya me envicie xd, fue un gusto estar una vez más con ustedes, espero vernos en un próximo videazo si dios quiere, yo fui el zoker, y ya nos veremos mi bella audiencia, chao. Y si, es para Android.